Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado Un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado los monopolios, los oligopolios la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos Ellos son como nosotros como tú, como yo Mamá, ¿está bien? Bueno, tal vez un poquito más excéntricos ¡Apúrate, Pablito! ¡Qué inútil! Se llama Nicolás, pero le pone a su tienda Silvio Eso está un poco raro, ¿no, mi amor? Un poquito más raros pero con un problema que se nos hace familiar a todos Te sientes mejor, cariño Duendes Sin importar lo que hagamos, esta casa sigue llena de duendes Un enemigo que controla sus vidas No, Juan Te equivocas Nosotros nunca les obligamos a nada Pero siempre hay esperanza Siempre se puede cambiar Clara ¡Clara! ¡Eres tú! ¡Manuel! ¡Hijita! Se necesita una buena idea Decisión, valentía y alguien que crea en nosotros Diles que el camión se dañó Si te cuento, suena la alarma ¿Qué alarma? Hay una alarma que suena aquí cada que te quejan ¡Todo el mundo se preocupa de los fracos intereses Aquí no pasa nada ¡Nunca! ¡Nunca! Chuta Nos tienen jodidos Ciudad Quinde Un pueblo en el que tú eliges el futuro La Superintendencia de Control del Poder de Mercado En coordinación con el Seguro Social Campesino Están organizando ferias productivas Con el fin de fomentar la relación directa Entre proveedores y consumidores Evitando las intermediaciones Con este objetivo Funcionarios de la SCPM Visitaron a varias comunidades del Cantón Cayambe Para documentar el trabajo Que vienen realizando Los productores agropecuarios de esta zona La cual se fundamenta en principios Como predominio del trabajo Sobre el capital Y redistribución equitativa de los ingresos Se rige por los valores de justicia Honestidad, transparencia Y responsabilidad social Y basa sus acciones en la ayuda mutua Esfuerzo propio Gestión democrática Comercio justo Y consumo ético Las unidades socioeconómicas populares Que visitamos Son administradas por sus propietarios Quienes trabajan preferentemente En colaboración con sus familiares Es el caso de Segundo Tutillo Productor agropecuario De la comunidad La Josefina En la parroquia Juan Montalvo Quien afirma que Esta forma de producción familiar Le ha ayudado a salir adelante Mi padre era un trabajador De esta hacienda De esta hacienda La Josefina Ya se llamábamos antes Entonces Por su trabajo Le dejaron aquí más o menos Una Una hectárea de tierras Y esa hectárea de tierras Nos repartió Que somos cinco hermanos A mis cinco hermanos Entonces A mí me tocó Unos dos mil quinientos metros Que es ese pedacito Nos levantamos A las cinco de la mañana Ya estamos de pie Sobre todo ellos Los que Mi hijo y mi nuera Ya a las cinco Antes a las cuatro Ya están de pie A dar de comer a las vacas Tratar de sacar La poca leche Cortar la hierba Para los cuyes Y después Ya regresan del Cayambe Vendiendo La poca leche que hay Se dedican En cambio Vuelta al huerto Esa es la vida Tanto de ellos Como de la misma Situación en la que Conside Carmen Collagüillo Productor agrícola Que se dedica Al cultivo de maíz Es un emprendimiento Familiar Aquí trabajamos Con mi mamá Nuestros hermanos Mis sobrinos Cosechamos choclo Nos vamos a vender En la feria Y netamente Todo es orgánico La mayor parte De su producción Se orienta A un mercado Consumidor Predominantemente local Para Manuel Tutillo Productor de la parroquia Cancagua Sus productos Les alcanza Para el consumo De su familia Y para sacar Todos los días Al mercado De la zona Lo cual Significa Un ingreso Relevante En su economía Diaria Bueno yo Desde muy pequeñito Me crié aquí Mi mamá Creo que murió Cuando yo tenía Unos tres años Me crié Con mis abuelos Con mi abuela Vivía aquí Les ayudaba En las labores Sembrando el maíz Trayendo el agua Que se traía De la sequía De adentro Del río El hecho De uno Criarse De haber nacido Y de criarse En el campo Es bastante complicado Que uno se enseñe En la ciudad Es bien difícil Que uno soporte Un día En la ciudad Yo personalmente Hablo por mí No, no, no No aguanto Un día En la ciudad Yo no sé Siempre regreso Puede ser aquí El clima Un poquito Duro No es cierto La vida Puede ser un poquito Dura Y eso Pero yo no cambiaría Por nada En verdad Al igual que Manuel Matías Invago Productor de Cebolla Blanca Nos comenta Que su producto Lo comercializa En varios mercados Del país Yo trabajo En la cebolla blanca Prácticamente Como en la producción Como en el negocio Desde los Diez años Que yo tuve Desde el niño Ahora que tengo 45 años Exactamente Tengo bastante experiencia No solamente En la producción También en la comercialización Gracias a Dios Cada persona Creo que nacemos para eso Entonces yo trabajo Permanentemente Seis días Al negocio A Quito Que es el mercado Más fuerte También existe Otros mercados Pequeños Llamemos Cercanos A Cayambe Que es el cantón Más cercano Y Barra También que está Un poquito más lejos Que también abastece Hay otras parroquias De Quito Mismo En este caso Hablemos Yaruquí Ilquinche Estapifo Tumbaco Todo esto Sangolquí Inclusive tienen De diferentes Compañeros Que también comercializan Aquellos mercados En el ejercicio De sus actividades De producción Han incorporado El uso De tecnología Artesanal Lo cual les ha permitido Incursionar en otros Productos Como la tilapia Luis Collaguillo Nos cuenta Cómo nació La idea De este proyecto Comunitario Este emprendimiento Esto se nos dio En base A la necesidad De trabajo Porque muchas veces Mis hermanas Pasaban aquí En la casa No Se dedicaban A la crianza De cuya La crianza De por ahí De unas gallinas De sembrar Alfalfa Y no se dedicaban A nada más Porque no Tenían un trabajo De estable Entonces En ese proyecto Que estábamos Vimos la necesidad Con mis hermanos De ponernos algo De que se dediquen A trabajar aquí Ellos Y de eso Nació el proyecto Un elemento importante De la economía Popular y solidaria Es la transformación De los hábitos De consumo En la ciudadanía Que busca promover El consumo De alimentos nutritivos Y saludables Rescatando productos Nativos De cada zona Del país Por tal motivo En la comunidad De Pesillo De la parroquia Olmedo En el cantón Cayambe Se está recuperando La producción De papa nativa Víctor Alba Productor agrícola De esta zona Desde hace cuatro meses Viene cultivando Yanachungo Una papa de color Morada Que presenta Un alto contenido Nutricional Y que ayuda A combatir Las enfermedades Degenerativas Al respecto Su productor Nos comenta Ahorita Está sembrado La papa nativa Las papas nativas Que es de color Morado Ya voy a acabar Y ya voy a cocinar Y a probar En la comunidad La Josefina Encontramos a María Dolores Tutillo Quien desde hace varios años Está al frente De su pequeño emprendimiento Denominado Yankai Palabra Que significa Trabajo Y es precisamente Lo que esta mujer Realiza cada mañana Tiene una panadería En la que oferta Productos como Pan, yogur, Tortillas, Pasteles, Mermeladas Y dulces Con ingredientes 100% orgánicos A mi siempre Me ha gustado La cocina Desde pequeña Y digo Voy a aprender En esto En esto Panadería Y en la panadería Nos enseñaron Todo lo que es Lo básico De un pastel Lo básico Del pan Lo básico De una galleta De cualquiera De lo que es La comida No en comida Nacional Extranjera En todo Entonces vine Acá Y digo Siempre estoy Yo pensando Jugando Con las Con las Con las Ideas Pero y me gusta Plasmarles A mi Lo que es Panadería Decía Que tal quedará Un pastel De quinoa Ya Yo ya sé Más o menos Las medidas Que puedo poner Y voy Jugando O pesando Ya me sale Un producto nuevo Los primeros Que degustan Son en mi casa Y ellos me dicen Si está bien No te falta azúcar Tienes que poner eso Entonces Ahí Ahí va A la Percha Y a ver Considerando Que uno de los objetivos De la superintendencia De control de poder De mercado Es buscar la eficiencia En los mercados El comercio justo Y el bienestar general De los consumidores Y usuarios Para el establecimiento De un sistema económico Social solidario Y sostenible El doctor Pedro Paez Superintendente De control de poder De mercado Destacó en su informe De rendición De cuentas Del periodo 2015 Que los proveedores De la economía Popular y solidaria Han logrado Introducir sus productos En los supermercados Del país Y con eso Han alcanzado 300 millones De dólares En compras Lo que ha generado El desarrollo Económico Y social De muchas familias Ecuatorianas Superintendencia De control De poder De mercado Por un país De oportunidades Hola soy parte De la comisión De resolución De primera instancia Trabajamos En la superintendencia De control De poder De mercado Tomando decisiones Conocemos Conocemos Los informes Que nos remiten Las intendencias De investigación Y contribuimos Con nuestras decisiones Amparados En la norma Constitucional A adoptar Las mejores Resoluciones Que contribuyan A la ciudadanía Consumidores Y usuarios Para tener Mejores condiciones Económicas De vida La comisión De resolución De primera instancia Conoce El final Del proceso De investigación Sustanciación Y finalmente Resuelve A efectos De que los operadores Económicos Que eventualmente Estén cometiendo Infracciones Al mercado Sean sancionados Corrijan Sus conductas O eventualmente Sean beneficiarios De un compromiso De cese Es decir Que reconozcan Sus faltas Y Paguen Una subsanación Y corrijan Sus conductas Esa es En términos Generales La El objetivo O la finalidad Del propósito Que tiene La comisión De resolución De primera instancia Dentro de la Superintendencia Y control Del poder Del mercado Mi experiencia En la superintendencia De control Del poder Del mercado Ha sido Satisfactoria Porque Al expedir Las resoluciones Sancionatorias La comisión De resolución De primera instancia Y al aplicar Las medidas Correctivas Ha permitido Restablecer La competencia Al mismo tiempo Obtener La transparencia Y eficiencia En los mercados Fomentar La competencia Y el comercio Justo El establecimiento De un sistema Económico Social Solidario Y sostenible Del cual Han resultado Beneficiarios Los usuarios Y consumidores Somos Superintendencia De control Del poder Del mercado Por un país De oportunidades Los nietos Milagros Quiere que Pablito Reciba el regalo Soñado El juguete Deseado Pero los juguetes Hoy en día Son tan caros Ni con los ahorros De todo el año Milagros No va a dejar A Pablito Sin su regalo Una abuela Hace cualquier cosa Por ver a su nieto Feliz Cualquier cosa Milagros Es capaz De todo Aunque no sea Del todo ético O más bien Legal Una abuela Es capaz De todo Inclusive Si es peligroso Y hasta letal Milagros Lo piensa bien Más vale Una abuela Viva Sin ahorros Ni posesiones valiosas Quizás endeudada Pero viva En el mismo modo De todo En el mismo modo De toda Este es un lugar Que te siti Es un lugar Durante Hola, soy parte de la Intendencia de Investigación y Control de Concentraciones Económicas y trabajamos por un país de oportunidades. El trabajo que realizamos en esta Intendencia consiste básicamente en prevenir las prácticas anticompetitivas fruto de las fusiones entre empresas o adquisiciones. Lo que buscamos básicamente es prevenir que realicen efectos unilaterales o efectos coordinados de aquellas empresas que tienen altas participaciones de mercado que puedan incidir significativamente sobre los mercados. Lo que buscamos es prevenir justamente que no exista un aumento de precios o que puedan repartirse los mercados. Mi experiencia en la Intendencia de Investigación y Control de Concentraciones Económicas ha sido muy positiva por varias razones. La primera es porque me ha permitido conocer un nuevo ámbito en la economía, que es la competencia. Segundo, me ha permitido analizar varios sectores de la economía del país, lo cual me ha permitido entender de mejor manera la dinámica de los mercados. Y finalmente, sé que el trabajo realizado en la Intendencia es de beneficio social. Como ejemplo, tenemos la concentración entre Zupan y Bimbo, la cual generó dos principales eficiencias. La primera es introducir nuevos productos al mercado, lo cual creó nuevos nichos en el país. Y segundo, es el incremento de la inversión extranjera directa en el país. Somos Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades. Gracias. 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 Nosotras ofrecemos una alternativa para estas personas. Ofrecemos una casa de acogida que se llama Casa Amiga. Ofrecemos atención, protección a los niños, a las niñas y a las madres que vienen huyendo de esta problemática. Lo que nosotras queremos es estar junto con las mujeres, apoyándoles, atendiéndoles de manera especializada y a través de un equipo interdisciplinario y dándoles como todo un espacio seguro donde puedan permanecer por un tiempo que no tiene un límite y sin ningún costo alguno. ¿Por qué defendemos el derecho de amar? ¿Por qué no te avergüence tu identidad? Uno de los trabajos que hemos hecho en la Federación es, primero, fortalecer las capacidades de las mujeres para generar incidencia política. Tenemos una escuela de 30 promotoras y ellas se capacitan y luego transmiten a todas las organizaciones. Son 110 organizaciones. Y luego replican la capacitación dentro de cada organización de las diferentes comunidades. Sobre todo los derechos de las mujeres en liderazgo, autoestima. Lo importante es que las promotoras y las mujeres de las organizaciones tengan conciencia, primero, de sus derechos. Porque si uno no tiene conciencia de sus derechos, no puede exigir. Porque mi pensamiento exige libertad. Porque miles de voces no se pueden callar. Porque nuestros credos no nos van a distanciar por mujeres y hombres en equidad. Hay mucho miedo a hablar, a decir, a expresar. Es más o menos como que sentimos que algo ha pasado, que ya no podemos hablar tan tranquilamente como era antes, ¿no? Hay miedo a manifestarse. Eso me parece a mí que es uno de los principales riesgos. Nosotras siempre trabajamos con la imagen de los hilos invisibles que vamos tejiendo entre una mujer y otra y otra y otra. Y entre esos hilos invisibles se va tejiendo como una red, una red solidaria, una red que sostiene a las mujeres. El espacio organizativo yo creo que proyecta a las mujeres enormemente. Porque es el espacio seguro donde las mujeres pueden confiar en sí mismas, donde las mujeres pueden confiar también en otras mujeres. donde empiezan a crecer como ese espíritu solidario, ese espíritu humano, ¿no? Para poder defendernos y decir, bueno, las mujeres también somos capaces de seguir adelante, ¿no? De seguir luchando. Contar los esfuerzos, cuidar nuestros sueños, ser los héroes de los hijos que mañana nacerán y seguirán y lucharán. Debido a la naturaleza del servicio de telefonía móvil, las empresas tienden a acaparar grandes porciones del mercado, pues la oferta es relativamente poca. Como en el caso de México, donde un oferente principal posee el 70% del mercado y lo restante es repartido entre dos compañías más. La primera de estas compañías, haciendo abuso de poder de mercado, decidió regalar los cinco primeros minutos de interconexión en llamadas, siempre y cuando fuese dentro de su propia red. Al ser ellos dueños de la mayor cantidad de líneas, convierten a esta promoción en una práctica abusiva de poder de mercado, al ser imposible para las otras dos compañías replicar la oferta. El Estado mexicano, basado en la ley, impuso una multa de mil millones de dólares y logró una reducción del 70% en la tarifa de interconexión. Vale también decir que esta multa no se aplicó, pues el beneficio directo al consumidor fue de 6 mil millones de dólares. Infórmate en www.scpm.gov.es Upa, complicado te veo. Pues si pana, creo que de aquí voy a salir cuando los cerdos vuelen. ¿Y eso? Mi tesis, loco. Regresé hace meses. ¿Años? Sí, ya sé, ya sé. Pero no logro que esto avance. Estoy solo con este monstruo. ¿Y tu director de tesis qué dice? Su único comentario fue, el tema puede quedar, el resto mejor repito. ¿Y qué tema es? Los monopolios en el Ecuador, desde 1990. Denso pan, y no has buscado ayuda. Mi papá dice que ya me ponga a trabajar. Mi mamá, que siga mi corazón. La Marti, que no le importa. Y que cuando formalizamos lo nuestro. Él. Espera, espera. Ahí sí hay una mejor opción. Infórmate en www.scpm.gov.es Somos parte de la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales. Y velamos por una eficiencia en el mercado para el bien general de la sociedad. Trabajo en la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales. Desde aquí, aseguramos la transparencia y eficiencia en los mercados. Y fomentamos la competencia, la prevención, investigación, conocimiento, corrección y sanción y eliminación de conductas desleales contrarias al régimen previsto en la ley. Las prácticas desleales son hechos, actos o prácticas contrarias a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de las actividades económicas. Somos Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Por un país de oportunidades. La Intendencia Zonal 1 de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado desarrolló en Quinindé, Esmeraldas, el segundo seminario internacional El control del mercado y la coyuntura con la palma africana. Miguel Preciado, Intendente Zonal 1, aseguró que la SCPM, a través de su Intendencia Zonal 1, Esmeraldas, está cambiando la cultura y haciendo conciencia. Estamos haciendo el trabajo de cambiar más bien la cultura y hacer conciencia, porque si soy consciente de que el otro tiene el derecho a competir, yo tengo que poner agendas que desbeneficien a los demás y solo giren en torno a mi beneficio económico, a mi construcción monopólica de mi economía. Entonces, no llegar a tanto, sino que en un contexto como este, aquí están representados, no están solo en cupos, están representados muchos sectores, sectores sociales, organizaciones gremiales, etc. Extractoras, refinadoras de aceite. Se ha invitado a todos para que vengan a dialogar en un clima de imparcialidad y buscar soluciones constructivas para el sector. Este evento gratuito tuvo como objetivo el mejorar las relaciones de competencia para pequeños y medianos productores en el mercado de la palma africana, y se desarrolló en el auditorio de la Asociación de Empleados del GAT de Quinindé. En este marco se realizaron ponencias de expertos nacionales e internacionales, las mismas que aportarán a la construcción de mercados más justos, solidarios y equitativos en el país, construyendo el buen vivir en la provincia de Esmeraldas. La gobernadora de la provincia de Esmeraldas, Paola Cabezas Castillo, también estuvo presente en el evento, y mencionó la labor que está realizando el gobierno central en beneficio del sector de la palma africana. Desde el gobierno nacional se han establecido políticas públicas para que exista la igualdad de condiciones frente al mercado. Nosotros como gobierno nacional, a través del MAGAP, Banco de Fomento, hemos buscado la forma de sostener la producción del pequeño y mediano a través de créditos. Pero sin embargo, ¿cómo hacemos para garantizar un mercado en donde no se ve afectado que por el precio, en donde siguen los grandes compitiendo con mucha fuerza? Entonces, este seminario lo que busca exactamente es eso, poder sentarnos con los grandes. Aquí también está participando Ancupa, representante de organizaciones de los pequeños productores, y que compitamos en igualdad de condiciones. Creo que la deslealtad en cualquier mercado es lo que te genera. Una cosa es que tú tengas un puestito de moñitos en la esquina, y que tú tengas una gran persona que importa, que vende a menor precio. Siempre el pequeño está en igualdad, está en desventaja frente a cualquier mercado. Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades. Yo trabajo en ASCPM, y mi experiencia positiva trabajando en las asambleas productivas y comités de usuarios es lo que más me gusta. Con mi esfuerzo quiero lograr que se disminuyan las problemáticas que tienen los pequeños y medianos productores de la economía popular y solidaria para ingresar en las cadenas grandes de supermercados, y crear mercados dinámicos en los que se beneficien, sean los pequeños y medianos productores. El trabajo que realizamos en la Intendencia de Abogacía de la Competencia, se forja con el objetivo de generar un ambiente propenso de competencia, incluyendo la academia, organizaciones sociales, instituciones públicas y ciudadanía en general. Somos Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades. Somos Superintendencia de Control del Poder de Mercado ¡Gracias! ¡Gracias!